Sí, exactamente, porque tiene que ver con cómo aumenta todo, porque todo aumenta para nosotros y, bueno, cómo se va acumulando ese índice de precios para finalmente cumplir o no con las expectativas, con las metas económicas que se planteó el Gobierno Nacional. Desde ya les digo que las noticias no son buenas. En Mendoza, la inflación de abril, ya lo están viendo ustedes, fue del 3,3%. Hablamos de una inflación acumulada de enero a abril del 12,4% en nuestra provincia y acá me detengo, porque si hablábamos de un 15% para todo 2018, miren qué mal está Mendoza, 12,4% en los primeros cuatro meses del año. O sea que para mí está de año, ya llegamos a ese 15% y quizás superamos previsto por el Gobierno Nacional cuando habló de sus expectativas. ¿Qué fue lo que disparó el índice de precios al consumidor en nuestra provincia justamente en el mes de abril? Estos rubros que ustedes ven en pantalla, vivienda y servicios básicos que tuvieron una suba de 1,5% y acá se incluye el aumento de las tarifas. Por eso es que la escalada ha sido tan importante, exactamente. Transporte y comunicaciones, otro de los rubros que ha subido bastante, 0,6%, indumentaria 0,3%, atención médica y gastos de salud 0,3% también y alimentos y bebidas 0,2%. La inflación nacional acumulada entre enero y abril fue del 9,6%. ¿Cuánto fue solamente en abril? Del 2,7%. Por lo cual hay que decirlo, Mendoza superó la media nacional del índice de precios. 3,3% lo nuestro, 2,7% lo de ellos. Bueno y acá lo que les decía anteriormente, los pronósticos oficiales para todo 2018 hablaban de una inflación del 15%. Después ese número se ajustó al 19%. ¿Qué dicen los especialistas económicos? Señores, vamos a llegar al 23, al 25 y se detienen ahí porque creo que son cautos. Claro, muy lejos. Un tema complicado para el gobierno porque no puede domar la inflación, era uno de los grandes temas que tenía Mauricio Macri para contener. Que el dinero, nuestro salario nos rinda mucho más en el bolsillo. Hasta ahora, dólar, si bien hoy está en baja, ayer lo pudo contener el gobierno nuevamente, pero sigue preocupando a la gente, a todos nosotros. El valor del dólar, la inflación y hoy otro tema que se mete en el medio, el tema tarifas con las boletas que vamos a tener que pagar, principalmente el gas en corto tiempo. Que repercuten todo. Que les agregue algo. Justamente el propio Jorge Triaca, ministro de Trabajo, hace un tiempo reconoció que iban a tener que empezar a ejecutar las cláusulas gatillos de los acuerdos paritarios. Recordemos eso también, cada uno de los acuerdos que se hicieron con el 15%, la expectativa del gobierno nacional, pero con esta cláusula gatillo que me parece que va a tener que empezar a hacer efecto. Muchas gracias Marisol.